1-2 de Ferrari, que no dijimos nada. Es poca cosa. Ferrari que, así como sigue sorprendiendo con la Pinto, la verdad que yo no esperaba esta performance de Ferrari el fin de semana. Es cierto. Los vimos ahí con buenas vueltas rápidas, a una sola vuelta, como siempre aparece Ferrari en la vuelta rápida, Lechner, Sainz, siempre ahí a la hora de clasificar se muestran competitivos, después se planchan un poquito en carrera, más allá de que este año han tenido buenas performance en distintos eventos. Pero yo no esperaba la performance de Ferrari que vimos en este gran premio. La verdad que me llamó la atención la contundencia con la que ganó Leclerc. Totalmente. Y la estrategia también, porque a veces Ferrari tenía buen rendimiento y fallaba en la estrategia en otros años, y este año viene haciendo todo bien en ese sentido. Pero se escapaba, se escapaba, se escapaba. No había manera de correrlo. Después, bueno, se empezaron a pelear desde atrás, se posicionó Sainz en el segundo lugar, y atrás empezó la lucha entre Verstappen y Norris, sobre todo en el último tramo, donde uno sabía que el McLaren, ya con el paso de las vueltas, tiene mejor performance que el Red Bull. Volvió a verse eso, aunque el Red Bull estaba mucho mejor parado que en otras competencias. Y finalmente, descontando, llegó Norris a la cola del auto de Verstappen. Logró superarlo, pero fue penalizado por esa maniobra. Entonces le preguntamos a ustedes, ¿Estuvo bien penalizado Lando Norris? En esa maniobra con Verstappen, donde lo supera, después no devuelve la posición, producto de esta situación, porque consideraban el McLaren que era válido. Tenemos la encuesta acá en el chat. Sí, sí, ya está. ¿Estuvo bien penalizado Lando Norris? En esa maniobra en la que los dos autos se van del circuito, los dos están por fuera de los límites de la pista. Verstappen, ¿cuál es la aplicación de los comisarios? Porque en la recta, Norris saca una diferencia por afuera respecto de Max. Pero la referencia, ahí está, esa es la referencia que toman los comisarios. No en esa maniobra precisamente, sino cuando se produce la maniobra. En el vértice, justo donde se corta la curva en el medio, en la punta de la curva, el apex, como dicen ellos, ese sector donde se corta el medio de la curva, donde el auto tiene que quebrar, es el que se toma como referencia para analizar algunas maniobras como esta. Y el que está primero en ese sector, el que tiene una ventaja en el sector, tiene prioridad, digamos, a la hora del tránsito por esa curva. Este es uno de los puntos. Ahora, uno dice, se tiró como loco en la frenada Verstappen para llegar primero al apex, al vértice de la curva, para llegar adelante y tener, justamente, los pilotos saben de este elemento, una ventaja respecto a cómo desarrollar la maniobra, pero al tirarse así de esa manera, sale recto hacia afuera, ¿no? Estiró y frenó en línea recta hacia la parte de afuera, de hecho, por eso termina yéndose afuera. No, en lugar de quedarse pegado al auto de Verstappen, si hubiese quedado pegadito al auto de Verstappen y después termina favorecido en la maniobra, o no, tiene un elemento para pelear diciendo que lo sacó de la pista que no le dejó pista. Ahora, Lando, ¿qué hace? No solo también va para afuera porque no le queda otra, sino que hace un dibujo mucho más abierto por la parte externa para volver con más velocidad y posicionarse por delante de Verstappen. Esa es la situación, entiendo yo, que lo termina complicando y generando esta sanción de 5 segundos, que podría haber sido de 10, porque estas maniobras se sancionan con 10 segundos, pero por como se dio la situación le dieron solo 5 y eso es lo que le quitó la posibilidad de ser tercero. Cuando tenía un auto más rápido tal vez podía haber esperado otra oportunidad si devolvía la posición para intentarlo otra vez, ¿no? Y de manera limpia y sin sanciones. Pero bueno, se la jugaron a que los comisarios lo interpreten de la manera que lo interpretaba McLaren y bueno, finalmente fue sancionado y se perdió el podio en esta lucha que hay mano a mano entre Verstappen y Norris ni más ni menos que por la punta del campeonato. Claro. Que hay una diferencia considerable en el torneo, la verdad que hay que decirlo, porque son 354 puntos de Verstappen contra los 297 de Norris, hay 57 puntos de diferencia entre los dos, cuando quedan 5 grandes premios, dos de ellos con sprint, ¿no? Que son Qatar y Brasil. Así que muchas cosas pueden pasar, pero cada punto vale oro. Exacto. La recuperación de Red Bull ahora hizo que, obviamente, estén un poquito más cómodos, más esperanzados para poder defender esta posición. Yo creo que va a ser difícil para Norris quedarse con el campeonato por cómo se lo vio a Red Bull este fin de semana, pero no es imposible porque hay cosas que pasan en las carreras, ¿no? No, el automovilismo no es lógico muchas veces y hay cosas que pueden pasar de acá hasta que termine el campeonato. Pero, después está la lucha en campeonato de constructores que sigue dándose, porque ahora está delante McLaren, pero puede recuperarse a Red Bull o puede seguir avanzando Ferrari, que ya lo pusieron aprietos a Red Bull porque viene bien en el campeonato de constructores destacar que McLaren tiene 544, que Red Bull tiene 504, hay así 40 puntos de diferencia. Claro, no es nada. Pero suman los dos. Claro, es poco porque suman los dos. Calculá que haces 1-2 y es 25 más 18. Claro. ¿No? Y Ferrari tiene 496, o sea, Ferrari está a 8 puntos de Red Bull en el campeonato de constructores. No es nada. No, no, muy cerca. No existe la diferencia. Así que, ojo con esta performance de Ferrari porque puede poner en aprietos a Red Bull que puede seguir perdiendo puntos y dinero porque cada posición es mucho dinero. Y después, la situación que tuvo como protagonista al propio Franco Colapinto. La pelea de Williams con Alpine por el octavo lugar del campeonato de constructores. Williams, que se posicionó octavo, que lo pasó Alpine en la carrera anterior, ¿no? cuando logra sumar puntos Franco y también Albon. Bueno, ahora sumó un punto más. Williams con Franco tiene 17 puntos en el campeonato de constructores y Alpine tiene 13. Pudo tener 18 Williams con el récord de vuelta de Franco Colapinto. Por eso fue tan importante el récord de vuelta de Ocon para Alpine. Exacto. Récord de vuelta que Franco hace en la vuelta 47 con una O goma usada, la media ya usada. porque ahora después lo vamos a ver en las estrategias y después lo vamos a analizar. Pero para en la vuelta 39 si mal no recuerdo y después en la 47 mete el récord Franco, ¿no? Impresionante que llama la atención que un Williams en ese momento de la carrera con una O goma ya usada te meta el récord de vuelta. No, no lo metió McLaren, no lo metió Red Bull, no lo metió Ferrari. No, no. En ese momento de la carrera porque estaban en otro plan de trabajo no lo buscaron tampoco, en ese momento no había necesidad y en algunos casos en otros sí pero no lo pudieron lograr. Así que llama la atención porque mete el récord de vuelta. Era un punto más estando entre los 10 primeros te llevas el punto adicional. Alpine, ¿qué hace? Dice, bueno, ¿qué herramienta tenemos nosotros para que Williams sume un punto menos? Y Ocon venía acá, entra a boxe, te ponemos las rojas, las blandas, salí a buscar la vuelta, sacarle, no van a sumar porque al estar fuera de los 10 no van a sumar puntos en Alpine pero sí se lo van a quitar a Williams. Entonces, esa fue la estrategia de salir a pista, de buscar el récord de vuelta y quitarle el punto a Williams que no se escape un punto más en esta pelea porque un punto te puede definir una posición a fin de año en un campeonato de constructores. Así se juega, son batallas, esto se ve, si bien en la serie de Netflix, esta es la foto que decías vos, si bien en la serie, esta, si bien en la serie de Netflix se ve, o sea, no se ve tanto lo que es el desarrollo de un campeonato sino que está bien hecho tipo serie y van a historias, ¿no? Pero se ve muy bien lo que es la rivalidad entre equipos en algunos capítulos que muchas veces uno está mirando a ver qué pasa con McLaren, qué pasa con Ferrari, qué pasa con Red Bull, con sus pilotos en la pelea del campeonato y dejas de mirar las luchas que hay atrás, ¿no? De equipos que están peleando por esos puestos que son mucho dinero a fin de año y esto se ve, ahora como tenemos un argentino ahí lo analizamos de otra manera, cómo se va peleando, cada uno tiene su lucha en la Fórmula 1, el PIN no va a pelear con Red Bull, ni con McLaren, ni con Ferrari, ni con Mercedes, en algún momento por ahí sí, si andan bien como anduvo Gasly bien el fin de semana, pero van a pelear con su rival directo, entonces en la mirada de Alpine está Williams, en la mirada de Williams está Alpine y además Williams ya está mirando a Bicard o RB como lo quieran llamar y a Haas, ¿no? Que si tienen una buena performance sumando buenos puntos y los rivales no, también pueden ir a buscar el séptimo o el sexto lugar del campeonato de constructores, entonces es una lucha paralela a la que nosotros vemos como la prioritaria porque son los que se llevan lo más importante del fin de semana, empiecen a mirar en las últimas porque aparte es un atractivo más para ver la carrera, empiecen a mirar no solo lo que pasa adelante y lo que pasa con Colapinto, sino también lo que va pasando en la pelea esta que se da entre los equipos por el campeonato de constructores que tiene un valor agregado y te hace entender también cosas como esta, ¿por qué lo hacen parar Ocon? Uno puede decir, ¿por qué faltando de vuelta lo meten a Ocon? Si no ganan nada, si lo hacen parar al tipo que... Bueno, hay una explicación que es esta, sacarle un punto a tu rival. Estuvo divertida la declaración de Franco que dijo el francés este que vino a sacarme un punto y después dijo ¿para qué gastan caucho? Claro, que cubren el medio del planeta. Igual después Ocon, en la declaración que hizo en sus redes sociales, reconoció el trabajo de Colapinto, dijo que Franco se lo merecía el récord de vuelta. Tenemos todos. Pero bueno, son así las cosas. Mirá, acá está lo de Ocon. Si en nuestra carrera se vio comprometida en la primera vuelta después de recibir un golpe por detrás fue Albon, ¿no? El que lo toca, ¿se acuerdan? Aparte Albon tuvo que entrar ya a hacer una parada extra y se le complicó la carrera ahí al tainandés. Bueno, recuperamos algunas posiciones dijo el francés pero no pudimos hacer mucho más después de la largada. Aún así logramos la vuelta más rápida del equipo al final. Lo sentimos por Franco dice, se lo merecía, ¿no? Volvemos la próxima semana, nos vemos pronto en México. Pero ese es que bueno, con un muy buen pibe, buen piloto, muy áspero, muy pero muy áspero. Es un piloto que no te regala nada este 20 o este primero. Pero es como tiene que ser y sobre todo en la Fórmula 1, ¿no? Lo que pasa es que ha sido muy áspero con sus propios compañeros de equipo y ha perjudicado a los equipos. Bueno, sí. Un amigo de Checo. En más de una ocasión. Con Checo Pérez con el que le tocó sumar con Alonso. Alonso. Ahí debería bajar un cambio, ¿no? Pero está bueno lo que dice y está bueno que reconozca el gran trabajo de Franco, que lo felicite y que lo ponga en ese lugar. Pero, bueno, hizo su trabajo y está perfecto que lo haga, ¿no?